Chicos Yo estoy cubriendo acá ¿Dónde está? Un franco, un franco, un franco allá Acá hay una paracaídas puede ser O escuché cualquiera Si, está cayendo uno Che, está rojo esto Tiro el UAV Necesitamos información, envíen reconocimiento UAV ingresando en la zona Tres UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Tres ¿Vos estás adentro en la caída? Yo estoy, ah, cubriendo adentro Cuidado, blu Bueno, si no ganamos esta Vamos Escuchó gente subiendo Tres 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 Funky 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 Tres 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 GAS Acercándose Reubicando zonas Nos tiramos último ¿Dónde tiramos tiro? ¿Por qué... Esa es la zona blanca que esta en el GAS ahora? Se va a mover para allá podemos caer acá en el techo ¿que dan dos loco? vamos ¿los ven? no, están abajo de nosotros ahí está ¡allá! ¡allá! ¡paramos! ¡bien ahí! ¡bien loco! ¡bien ahí! ¡espectacular! ¡espectacular! ¡hijo! ¡choque 5! ¿ganaron? sí, con Funky y Kevin ¿que daban? te dije que era nuestra esta, cuidado justo para el otro ¿que daban ustedes ya? ¿que daban ustedes ya? ¿que daban ustedes ya? ¿que daban ustedes ya? los tres quedamos vivos mirá, mi papá tiene casquitos viene ahí loco ¿que daban ustedes ya? ¿que daban ustedes ya? ¿que daban ustedes? ¿estás llorando? si no sé si acabe de mí mirá, buen partido Gracias por ver el video.